Vamos a ver el ejercicio de inventarios pretejos. Se supone que ustedes ya comprendieron el analítico. De todas maneras, vamos a ir recordando. En el analítico, que es el que venían manejando, se supone que usábamos una cuenta por cada operación que tenga que ver con la compra y venta de mercancías. Si decíamos, compramos mercancías, la cuenta era compras. Si decimos que pagamos un flete por el gasto de la compra, la cuenta era gastos de compra. ¿Quién me devolvió el cliente? Devoluciones sobre venta. ¿Qué? Me devolvió, le hizo un descuento a mi cliente, pues una rebaja sobre la venta. Todo tenía un nombre en particular al momento de contabilizar. En eso consistía el método analítico. Al inicio de este método, porque no vieron ajustes, al inicio de este método en el asiento inicial, ustedes ubicaban la cuenta inventarios. Así aparecía, pero después empezaban a comprar y ya no usábamos inventarios, sino usábamos compras. ¿Ok? Al tipo del analítico, alguna duda antes que yo pase a la ley. Pero entonces, esto cuando se pasa a la ley, creo mi T de inventarios, pero aparte no mi T de compras. Son dos cuentas totalmente diferentes. Al final, porque le digo que a ustedes no les toca verlo, al final se hacen unos ajustes contables en los cuales se van cancelando todas estas cuentas, tienen que terminar canceladas, y se ve reflejo en la cuenta de inventarios. Pero entonces, inventarios se ponen en el asiento de apartura, pero no lo volvemos a usar. Para nuestras comparaciones del asiento, son compras o ventas. Con todas las demás, menos inventarios. ¿Alguno te voy a adelantir? El inventario es perfecto. Este método va a tener dos afectaciones o dos enfoques que necesito que comprendan. Uno es en las cuentas de activo, y otro es en las cuentas de resultados. Ubican los estados financieros, pues algunos ya leyeron esta tarea. ¿Sí? Bueno. Hay dos estados financieros básicos que ustedes van a tener que estudiar en esta semana. Uno es balance general, que se conforma de activo, pasivo y capital. Y el otro es el estado de resultados, donde vamos a ver cuentas, precisamente como las del método analítico. Ventas, compras, rebacas, descuentos. ¿Ok? Entonces, este método va a tener un enfoque en el método, perdón, en el activo, o sea, en el balance general, y va a tener un enfoque en el estado de resultados. Aquí, uno de los primeros cambios que se va a hacer es que la cuenta para registrar mi compra de mercancías, o para registrar mis inventarios, se deja de llamar inventarios, y se llama almacén. A partir de este momento que estoy viendo el método de inventarios perpetuos, la cuenta se llama almacén. ¿Sí? Aunque ustedes en su ejercicio van a encontrar que en el asiento de apertura dice inventarios, ustedes saben que la cuenta se va a llamar almacén, se van a cambiar el nombre y se llama almacén. ¿Compras de mercancías e inventarios? Sí, van a ser en almacén. ¿Ok? Bien. Otra afectación que tienen es que vamos a tener dos cosas, un precio de costo y un precio de venta. O sea, cuando yo hable de precio de costo, voy a estar hablando de la cuenta de almacén. Y cuando yo hable de un precio de venta, entra el enfoque del estado de resultados donde voy a manejar ventas y una cuenta que se llama costo de ventas, que también es del estado de resultados. ¿Ok? Entonces, hasta aquí. Si yo digo, compramos mercancías, ¿en qué cuenta lo voy a llevar? No. ¿Verdad? ¿Ok? ¿Y si yo digo, vendimos mercancías? A ventas. A ventas, pero también lo vamos a llevar a almacén y ahorita vamos a ver por qué. Quiere decir que en este método vamos a estar haciendo un doble asiento, le llamamos, cada vez que ocurra una venta de mercancías, porque va a tener dos enfoques, precio de costo y precio de venta. ¿Qué es el precio de costo? Voy a borrar la red. ¿Es como cuando se compra un tipo mayore o algo así que lo puedo vender a 8 pesos? O lo compro a 8 pesos, pero lo vendo a 10, ¿no? Es el precio de la compra. ¿Ok? Cuando yo compré mis mercancías. Yo tengo precio de costo... Vamos a ver, 8 pesos, ¿no? Esa como el proveedor me las vendió. ¿Ok? Es lo que a mí... O sea, acuérdense que a partir de donde ustedes son empresas. Eso es a lo que a mi empresa me costaron las mercancías. ¿Sí? De ahí, si yo las compré 8 pesos, ¿las voy a vender 8 pesos? No. No. Pues si no, no es negocio. Le voy a ganar. Entonces, precio de venta se va a componer de mi precio de costo más el porcentaje de utilidad que yo le quiera ganar. Ahora, supongamos que en este, un 5%. ¿Cuánto es el 5% de 8 pesos? ¿Cuáles son las pruebas? 8 por punto 0,5. O 8 por 5%. 8 por punto 0,5. ¿Punto 4 o punto 0,4? No, punto 4. ¿Punto 4? ¿Sí? ¿Todos? Ok. Hablando de pesos, ¿eh? 0.40, ¿me están diciendo entonces? Sí, sí. ¿40 centavos? Ok. Entonces, ¿a cómo las voy a vender? Precio... Esto me va a dar igual a precio de venta... Eso ya no me va a salir mejor. Precio de venta es igual a 8.40. Quiere decir que aquí puse una utilidad muy bajita, ¿no? Pero quiere decir que por lo menos me voy a ganar 40 centavos a cada una de mis mercancías. Pero yo puedo decidir si le da los 20%, 30%, si me falta... ¿La utilidad tú se la vas a dar? Sí, tú se la das porque es tu negocio y tú sabes en cuánto. ¿Cómo me baso? En el precio del mercado. Porque si todos vendemos computadoras del mismo modelo, pues hay un precio estándar en el mercado. Yo decido si lo vendo más o menos que ese precio. Más o menos así se hace en la vía real. Ah, ok. Pero hay igual muchos factores para poderlo terminar. ¿Sí? Pero en la vía real más o menos es así. Entonces, este método voy a tener que registrar algunas cosas al precio de costo y algunas cosas al precio de venta. Que quede claro y necesito que comprendan esto para poder comprender el método, que cuando hablo del precio de costo hablo de lo que yo le compré al proveedor. ¿Ok? No importa cómo se lo pagué, sino que estoy hablando de esas mercancías que le compré al proveedor. Y cuando hablo del precio de venta, estoy hablando del precio al que yo se las ve al cliente. ¿Sí? A la que las voy a vender. ¿Comprarías estas dos partes? Sí. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo sería registrar por este método. Dice ahí, la empresa inicia operaciones con tres unidades de mercancía a un precio de costo de mil pesos cada una. Ese no está aquí. A ver, ¿cómo sería el asiento de apertura? ¿Sería almacén? ¿No? ¿Ah? Voy a poner la X, que significa X número de asiento. Cargo, almacén. ¿Por cuánto? Tres mil. ¿Por? Tres mil. ¿Ah? Es igual que se las ponen en IVA. Ok, sí. Te digo a acreditarme. Las compré. No me dice. En este caso no. ¿Por qué? Porque no estoy comprando, sino que inició operaciones. Quiere decir que ya estaban ahí. Hace cuenta que cerré el mes pasado y aperturé el nuevo. Entonces, en este caso no. Es mi asiento de apertura. Cargo, almacén y abono a. Como no me dice, y no estoy comprando de contado ni matura, ¿de dónde sale el dinero? ¿De qué fuente sale el dinero para que yo pueda comprar mercancías? No, ¿a qué fuente? ¿Quién pone el dinero para crear mi empresa? Los socios. Entonces, ahí se aplica. Lo que me hacen. Entonces, capital social. Por tres mil pesos. Quiere decir que los socios pusieron esta cantidad. Con eso yo pude comprar mercancías. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto lo pude hacer? Tal vez en el ejercicio anterior. Cuando las compré, seguramente sí registré su vida y todo el dinero. Pero aquí como solo es los saldos anteriores, entonces yo pongo almacén. ¿Sí? Así que dale. Maestra, ¿por qué en el negocio me asimilas un paciente? Pero dice parciales, ¿qué significa ser parciales? El parciales cuando tengo subcuentas que necesito registrar. Ejemplo. Bueno, pero si solo es una subcuenta no aplica. Cuando tengo más de dos subcuentas. Supongamos que pagué con cheque, ¿no? Por cinco mil pesos. Pero te aclaro. De Bancomer, quinientos. De Banamés, te dice la cuenta y todo, ¿no? Dos mil pesos. De Santander, veamos, otros quinientos. ¿Ok? Me faltan dos mil. De Banorte, otros dos mil. Entonces, yo necesito reflejar cada una de las cuentas bancarias. ¿Un mes? ¿Uno? Ajá. O sea, de a ver, en ese caso está saliendo dinero. Pero cuando salió de un solo banco, no manejo un solo banco, sino manejo cinco. Y tengo que sacar el dinero de cada banco. Entonces, voy a poner bancos, subcuenta, Banorte, subcuenta, Bananés, subcuenta, Bancomer, y en el parcial voy a colocar las cantidades, hago corte, lo sumo, y eso es lo que voy a unir a bancos. Para eso se usa parcial, generalmente en esos ejercicios no los hemos estado usando. En este ejercicio, si no me equivoco, viene una donde aparece que pagamos gastos de operación. Y viene agua, publicaciones, en esa, si van a tener tus altas subcuentas y el parcial. O sea, cuando tengo más de una subcuenta, necesito mi parcial. ¿Para que sea verdad? ¿Funciona igual que el parcial? Funciona igual que si yo lo pusiera aquí. ¿No? O sea, en debe o en haber. Bueno, lo único que va a pasar es que, bueno, vea esta ejemplo aquí, va bien, no lo va a hacer. Estatural social. Socio uno, mil pesos. Socio dos, otros mil pesos. Socio tres, otros mil pesos. Yo sé que capital social va abonado. ¿Ok? Yo sé que capital social va abonado. Pero usted es parcial para distinguir entre el socio uno, el socio dos y el socio tres. Pero el, o sea, si capital es abonado, vale la pena. El parcial solo me sirve para distinguir. No importa si es un cargo, es un abono, me sirve para distinguir. Bueno, al final yo hago mis sumatorias. Tú sumas y lo voy a dar. Y tú ves, ya no sabes bien ruedas, pero tú ves si se cargo o se agarra. No, no, no. Eso no va a cambiar. Lo único que pasa es que haces un desglose previo. O sea, el parcial es imparcial. Eso no pasa de dónde sale ese dinero, ¿no? Sí, solo me pasa de dónde se dice si se carga o se agarra. Ajá. O sea, ¿no se suma? Sí, sí se suma. Lo que suma es lo que vas a encargar. Si tú manejas cinco bancos, si en tus cinco bancos manejas, que sería un mil, tienes mil pesos, un mil pesos, y eso lo vas a poner en tu parcial y al final lo vas a sumar y tú vas a ver si se va a cargar o se va a minar. Por ejemplo, pones bancos sin comer. Sí, ya te desglota. Ah, pones sin comer, 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 sin comer. Pero no vas a volver a cargar los de los bancos, sino solo la cuenta. O sea, la suma de los dos va en cargo, o sea, va en debe, o no. ¿Ok? A ver, vamos a pasar. Bueno, ¿qué duele es así en toda apertura? Después dicen, durante el ejercicio, o sea, ya empezaron las operaciones, la empresa vende dos unidades de mercancía de contado. ¿Ok? ¿Qué cuentas vemos ahí? Eh, no sé. Ajá. Bueno, ventas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero está bien. Digamos que anteriormente, ¿qué cuentas veíamos ahí? Mercancías. ¿Mercancías? Y caja. ¿Ok? Ahora vamos a contarnos al método. Yo ahí veo almacén, porque ya no se llama mercancías, ahora se llama almacén, recuerden eso. Veo almacén, pero también tiene un enfoque en el estado de resultados, también veo ventas. ¿Ok? Y como dice el de contado, pues esa no cambia. Está acá. Pero entonces, ¿cómo va a ser el registro? Primero, primero lo hago a precio de venta. Si ustedes se fijan, las vendí a mil doscientos cincuenta pesos. ¿Y a mí cuánto me costaron? Mil. O sea, que a cada una le gané doscientos cincuenta pesos. No. ¿Ok? Esa fue su utilidad. ¿Es una punta que se llama utilidad? No. No, no, no. O sea, tú la utilidad la vas a ver cuando al final hagamos... O sea, hacemos ajustes y generar la utilidad, ¿no? Que es lo que se ve en el todo de resultados, pero también lo van a hacer en el nacional. Entonces, ¿cómo haría yo mi asiento? Para este caso, utilicé la cuenta de bancos, pero ustedes ya me hicieron la cuenta que es esta. Entonces, voy a abrir la diapositiva para que cuando se quede en su video, no vayamos a causar una conclusión. ¿Ok? Vamos a hacer primero el asiento, en este caso, como sería mi asiento número dos, le voy a llamar asiento dos. ¿Ok? Vamos a registrar, decimos, a precio de venta, a lo que lo vendí. ¿Ok? Decime que lo puedan decir. Vendí mercancías de contado. ¿Qué cuentas vemos con el enfoque de resultados? Con el enfoque de resultados. Ventas y caca. Ventas y caca. ¿Y les falta una? El IVA. ¿Iva qué? El caca. Trasladado. Trasladado. ¿Por qué trasladado es el de las ventas? ¿Ok? Bien. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Caca. ¿Tengo más dinero o menos dinero? Tengo más dinero. ¿Se cargo o se abona? Tengo más dinero. Caca. Ventas. Es una cuenta de resultados acreedora. Funciona como el pasivo y el capital. ¿Ok? Está iniciando. ¿Tengo más ventas o menos ventas? No, más ventas. Más ventas. Y funciona como el pasivo y el capital. ¿Cómo iniciaba pasivo? ¿Cargando o abonando? No, abonando. Por lo tanto, ventas. ¿Tengo más ventas? ¿Lo cargo o lo abono? No, abonando. Abonando. Bien. ¿Iba trasladado? Es una cuenta de pasivo. ¿Está iniciándolo? ¿Cargando o abono? Abonando. Lo abonando. Translada. Ahora sí, vámonos por la cantidad. Vendí dos unidades. ¿Cuánto es? ¿Talculadoras? Dos mil, ¿no? No. Porque las vendí a precio de venta mil 250. Dos mil 500. Sí. Son dos mil 500. Pero aparte, aparte de ese precio se le pone el IVA de los dos mil 500. Sí. Más IVA. ¿Cuánto es un IVA? Más el 16%. ¿Cuánto es un IVA de los cuatrocientos? ¿Cuánto es un IVA de los cuatrocientos? Ok. Por lo tanto, entró de dinero. Dos mil novecientos. Dos mil novecientos. ¿Ya ven? Ya saben contabilizar. Ok. Y ahí te dice, venta de unidades a mil 250 cada una. Este asiento fue a precio de venta. Pero en este método de inventarios perpetuos, necesito reflejar eso también en el almacén. Porque tiene una afectación en el balance general, en la cuenta de almacén. Entonces, seguidito de este asiento, y nosotros contablemente le llamamos asiento 2A, porque es una derivación del mismo asiento. Nada más que ahora lo voy a hacer a precio de costo. ¿Ok? ¿A cómo me costaron? Mil. A mil. Por lo tanto, ¿tengo más mercancías o menos mercancías? Menos mercancías. Menos. Mi almacén, por eso está disminuyendo, porque tengo menos activo en la cuenta de almacén. Aboné dos mil pesos. ¿Pero contra qué lo cargo? Entonces, otra cuenta del estado de resultados que se va a utilizar en este método es precisamente costo de ventas. Y esa cuenta me va a servir para cuando yo haga esos asientos a precio de costo, digamos que para donde la necesite. En este caso, ya tengo el abono. ¿Qué me falta? Porque ustedes hasta ahorita solo me han dicho eso. Lo que está abajo. ¿Ok? Ustedes solo me han dicho, como que dice esta parte de aquí, que yo abone almacén, pero no tengo el cargo. ¿Sí? Acuérdense que a todo cargo corresponde un abono. ¿A qué cuenta lo voy a cargar? Pues precisamente a esa cuenta que también vamos a empezar a utilizar a partir de ahora, que se llama costo de ventas. Esa cuenta me va a servir para registrar, repito, mis ventas de mercancías a precio de costo. Como en este caso ya tenía el abono, como en este caso ya tenía el abono que era almacén, me faltaba el cargo, cargo, a costo de ventas. ¿Sí? Sí, ¿no? ¿No? Entonces se hacen dos asientos. Se hacen dos asientos. Pero si, por ejemplo, ahí dice, durante el ejercicio la empresa vende dos unidades. Primero se hace el asiento donde estamos dejando la venta. Ajá. Sí, vamos a establecer un orden para que no se revuelvan, pero realmente pueden hacer primero ese o este. Lo importante es que me hagan los dos asientos. Uno es a precio de venta y otro es a precio de costo. O lo mismo, uno es a precio de costo y otro es a precio de venta. Pero requieren los dos asientos. ¿Pero esto solo pasa cuando tiene que ver con ventas? Con ventas. ¿Devoluciones sobre ventas? Sobre ventas, sí. Pero no cuando hay compras y devoluciones sobre compras. ¿Rebajas sobre ventas? No. Porque rebajas es que me hagan un descuentito. Ah, ok. Pero no que me quitaron mercancías. Esto va a pasar con las ventas de las mercancías. ¿Y si vendemos a crédito? Eso no importa porque lo que ustedes ya prendieron no va a cambiar. Ah, ok. Si vendimos a crédito, ¿cuál era la cuenta? Persona que me queda de ver por concepto de mercancías. ¿Quién es? El que me queda de ver y tiene que ver con mi entidad. Clientes. 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 Ok. Eso no va a cambiar, pero lo importante es que comprenan que si voy a hacer un asiento al precio de venta, utilizo ventas. Ponerle IVA ya no sabían hacer. Si se carga, perdón, si se paga en efectivo, con cheque, con documento, también se supone que ya lo saben hacer. Esto es el asiento normal que ya sabían hacer. Lo nuevo es que hay que hacer uno al precio de costo. En este caso sale del almacén 2000 y me falta el cargo. Entonces uso esta cuenta que también me da este método que se llama costo de venta. La carga, costo de ventas. ¿Qué es el método de evaluación de primeras ciudades y primeras salidas? Ok. Es que en este método, en este método de registro de mercancías, en este sistema, como voy a estar registrando precio de costo, tengo tres opciones, que son las más comunes para utilizar, para hacer ese registro del precio de costo de mis mercancías, para evaluar mi inventario. Ok. Entonces existen ahora los métodos de evaluación de inventarios que van de la mano de estos. PEPS, WEPS y ROMEDIC. ¿Sí? Entonces voy a terminar con los asientos para entrar un poquito a peligroso. Vamos a ver qué pasaría con una devolución. Durante el ejercicio, el cliente me devuelve una unidad de mercancía, la cual yo le pago de contado. ¿Sí? La cual le pago de contado. ¿Quién me devolvió? Pues el cliente. Ok. Entonces sería mi asiento número tres. ¿Qué cuentas ubican? Pero el cliente me devolvió, yo le pagué de contado. A caja y almacén por una parte. Ok. Pero en este caso, recordamos que tengo que hacer dos asientos. Uno con el enfoque de ventas y uno con el enfoque a precio de costo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Voy a ver mis asientos para que ustedes lo ven. ¿En dónde había yo llevado las ventas de mercancías? ¿En qué cuenta? La almacén, ¿no? ¿Venta? A precio de venta. Estamos hablando de a precio de venta. Cuando yo vendí mis mercancías a precio de venta, yo las aboné a ventas. Como ahora el cliente me devolvió, van a hacer lo mismo, pero al inverso. Quiere decir que si ya había yo abonado ventas, ¿por qué? Les voy a decir por qué. Veanle, les voy a explicar el por qué, a ver si me comprenden un poquito mejor. Cuando yo te haga mi esquema de mayor de la cuenta de ventas, yo aquí tengo un abono en el asiento número 2 de 2.500 pesos en el asiento 2. ¿Ok? Yo he vendido 2.500 pesos, pero resulta que no. El cliente vino y me devolvió una mercancía. ¿A cómo la había yo vendido las mercancías? A mi 1.250. A mi 1.250. ¿Sí? Quiere decir que realmente yo ya no vendí esto, sino que ahora voy a tener que disminuir la cuenta. ¿En el tercero? En el tercero. Entonces, ¿realmente cuándo vendí? Una unidad, 1.250. Realmente mis ventas fueron de 1.250. Es como si al principio me hubieras dicho, vendí una unidad. En el asiento que se hace, donde se refleja la venta, se maneja como la cuenta venta. Pero cuando le hago el otro asiento por aquí, por así decirlo, aquí en 2A, se maneja como costo de venta y año. ¿Ok? Entonces, este efecto que acabo de hacer en un esquema de mayor, primero, el método contral, el sistema contral me dice, hago asientos de diario y los paso a esquemas de mayor. No me dice hago esquemas de mayor y luego a esquemas de diario. El orden correcto, y para que no se revuelvan, es aguaciendo de diario y los paso a esquemas. Entonces, yo ahorita lo reflejé en el esquema para que se comprendiera que lo que tengo que hacer es disminuir lo que había ocurrido, porque realmente ya no vendí esa cantidad, porque bien, ya me regresó una mercancía. Entonces, ustedes van a hacer lo inverso a lo que habían hecho. Ventas, 1.250, si se fijan, es lo que ya refiero. ¿Ok? Tengo que disminuir el IVA plantado o causado, por lo de una cantidad, por lo de una mercancía. ¿Cuánto es el IVA de 1.250? 1.250. 1.250 por punto 16. ¿1.250 por punto 16? ¿1.250 por punto 16? ¿1.250 por punto 16? ¿1.250 por punto 16? ¿Qué es lo nuevo aquí? Que hay que hacer dos asientos al momento de vender porque uno va a ser a precio de venta y uno va a ser a precio de costa. ¿Ok? ¿Ok? ¿Quiere decir que en este método vamos a ver estas tres cuentas nuevas que ustedes no habían visto? ¿Ok? Vamos a enviar estas tres cuentas nuevas. ¿Qué pasó? Que todo lo que yo llevaba mercancías ahora se llama almacén. El costo de ventas me va a servir precisamente para cargar o buscar esa cuenta de almacén cuando yo haga una venta. Y que ventas también la voy a utilizar, que ya no simplemente es vendí mercancías, disminuyen las mercancías. ¿No? No, sino que también ahora tengo que ropejar en la puntada. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Vas comenzó? Más o menos, ¿no? Porque se había ocupado esta cosa. ¿Señor? No se haciendra. ¿Señor? A ver, después. ¿Señor? 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 Gracias por ver el video 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 ¿Cuánto son las últimas que entraron? 12, 12 Quiere decir que las que se van a ir, se van a ir a 12 No se van a ir ni a 5, ¿sí? Ni a 10, se van a ir a 12 Porque lo último que ingresó costó 12 Eso no quiere decir Eso no quiere decir que tú realmente vayas a sacar 8 de tu última compra Porque si yo compré primero 2 sillas de estas Y luego compré 4 y luego compré 6 Ustedes no pueden saber ahorita cuáles compré primero Están igualitas ¿Ok? A menos que cambiar el modelo Pero así como están, están igualitas Ustedes no pueden saber que esta me costó 10 Que esta me costó 2 y que esta me costó 15 Ustedes simplemente las ven así Esto nada más es Contablemente Es una manera de hacerlo contablemente Para tener un adecuado control ¿Y en este caso con el PEPS? ¿Tendría que venderlos para 5 pesos? Entonces, quedó este para que yo me vaya a PEPS ¿Sí? Ok Vamos a hacerlo ¿Sí? En el primero no hay afectación Porque solo hay una compra Es claro que se van a ir a los 5 pesos Pero vamos a hacer como dice Rui Eso fue WS Ahora sí, el que se está pidiendo la tarea PEPS Dice que lo primero que entró Es lo primero que se tiene que ir Entonces, si yo vendí ¿Dónde les había dicho? 8 8 unidades ¿A cómo me costaron las primeras que entraron? A 5 A 5 A 5 Pero de esas ya se fueron 5 ¿Cuántas me quedan realmente? 5 5 Voy a hacer un pequeño desglose aquí como 2 puntos Con un texto ¿Sí? Si lo vieron, ¿verdad? Tenía yo 10 y vendí 5 Ya nada más me quedan 5 de esas Sí Pero aún me quedan 5 Y las primeras que entraron son las que se tienen que ir Antes que yo me pase lo demás Entonces, voy a hacer un desglose aquí unos 2 puntos Y voy a decir 5 de esas unidades se van a ir a 5 pesos No ¿Cuántas me faltan? 3 3 ¿Cuál es la siguiente compra que entró? La de 10 La de 10 pesos Ok, aquí ya me las gasté 5 aquí y 5 aquí ya me las gasté Ahora, voy a sacar 3 de esta Quiere decir que aquí me van a ganar voy a 2 Ok, 3 de A 10 pesos Si ya tengo mi sub Cuando yo saque mi A B Voy a hacer 5 por 5 25 3 por 10 30 ¿Realmente salieron? 55 pesos en el A B Cuando antes, en el que les expliqué era bien sencillo ¿Salieron 5 a 1000 pesos? Pues 5000 Salieron 3 a 1000 pesos Pues 3000 Ahora aquí no Hay que explicarnos Que entró primero Porque lo primero que entró es lo primero que se da ahí Hasta que yo me lo gaste Puedo seguir con lo que sí ¿Sal? Bien, ¿eh? ¿Quedó? ¿Eso aplicaría como para alimentos a veces? Este... ¿Tiene el precio? Exacto Cada uno de los métodos Tiene su razón de ser ¿Qué es lo que pasa? Que va a depender de mi mercancía Lo que a mí me convenga la manera de evaluar ¿Ok? Si es un producto que tiene mucho movimiento ¿Ok? Pues entonces me va a convenir cierto método Si es un producto que es perecedero Es decir que se caduca Entonces Seguramente Me conviene, ¿no? O sea, tendría yo que analizar Pero hay otros métodos Es lo que les digo Ahora si es un producto que pues Generalmente se compra al mismo precio Y no cambia Aunque pasen 6 meses Como las sillas Les digo Pues puede ser promedio Me falta con promedio Por si cambia mucho ¿Sí? Sí Ok La manera de sacarlo en la tarjeta Es igualito como lo vimos Nada más que ahora hay que tener en cuenta Lo que entró Para que sea lo primero que salió Ojo Si el cliente me devuelve De esta venta Si el cliente me devuelve de esta venta Pues no hay problema Porque van a entrar a 5 pesos ¿Sí? Porque pues a eso salieron Hay que tener en cuenta En qué momento O sea, en el momento de la devolución Es me devuelven de la venta Del día 5 de enero O me devuelve la señora Marta tal ¿No? Entonces tengo que estar muy pendiente Porque si fueron de estas Son a 5 Pero si son de estas Ojo Porque hay 2 Entonces si me devuelve Para que el método funcione Es a la inversa Cuando el cliente me devuelve Y lo voy a poner de ejemplo Para ver si nos queda claro Devolución Del cliente ¿Ok? Estas no son cuentas Estas no son operaciones Que estoy diciendo Devolución del cliente El cliente me devolvió 4 unidades Yo dije que se va a hacer a la inversa O sea, que si estas salieron de último Son las primeras que se van a regresar ¿Sí? 4 Las ultimas que salieron fueron 3 ¿Sí? ¿No saben? Entonces van a entrar 3 De a 10 pesos ¿Cuántas me faltan? 1 Y a 5 ¿Por qué así? Para que pueda funcionar Si el cliente me devolvió 4 Y yo le había vendido 8 ¿Realmente cuántas salieron? 4 4 ¿Ok? Si el cliente Si la operación me hubiera dicho Vendí 4 unidades ¿De a cómo las hubiese yo sacado esas 4? Primeras en las primeras salidas Así ¿Voy a repetir? Si vendí 8 Y me devolvieron 4 ¿Realmente cuántas vendí? 4 Quiere decir Que la operación hubiese dicho Vendí 4 unidades ¿Ok? Si fueran esas 4 Y me dice que las primeras entradas Son las primeras en irse Y aquí me quedaban 5 ¿Sí? Más 5 pesos hubiesen ido esas 4 ¿Ok? Si yo regresé estas 3 Y luego regresé Esta de las 5 Quiere decir que de las 5 que me quedaban ¿Sí? Si se fueron 4 Realmente no me queda una Esta que acaba de regresar O sea que estas nunca se fueron ¿Y las otras 3 son de las de 10 pesos? Las otras 3 son de las de 10 pesos Pero como me las regresó el cliente Estas se quedaron intactas las 15 Por eso cuando le escribo una devolución A la inversa Lo último que hayan sacado Regresen los primeros No más gratis de sentir ¿Ok? El método es El método es Que los primeros que entran Los primeros que se tienen que ir Como el cliente va a estar regresando Hay que hacerlo en la inversa Para caminar la posición ¿Ok? Vamos a verlo Vamos a verlo Un poquito en el ejercicio El asiento de apertura Pues ya se supone Lo saben hacer ¿Ok? Se los voy a mostrar Como quedaría ¿Si? Si ustedes se fijan Aquí tengo 50, 30, 12, 15, 10 Lo mismo Hay que ir colocando Pero este Este es de la actividad 5 ¿verdad? Que les pide Tiene inventarios a 200 dólares ¿No? No, a 200 unidades Ah, ya A 200 unidades o 60 cada una ¿Si? Entonces vamos a hacerlo Si lo tienen ahí Ustedes me van a dictar ¿Caja cuándo debe de tener? 50 ¿Bancos? 30 ¿Almacén? No, inventarios Si, pero acuérdate ¿Cómo se llama esa cuenta en este método? Almacén Almacén Por eso yo te pregunté almacén ¿Te acuerdas? Aunque lo veas así En este método La cuenta se llama almacén ¿Está? Entonces ¿Cuándo debemos de tener ahí? 12.000 ¿Qué otra cuenta hay? Documentos por cobrar 15.000 ¿Qué? ¿Qué más? Movimiento de equipo a 10 ¿10.000? Sí ¿Qué más? Novedores a 15.000 Documentos por cobrar a 15.000 Y capital social a 77.000 Ok Así que el asiento de apertura ¿Qué les dije que sigue después de hacer el asiento de apertura? Sí se ve ¿Qué sigue después de hacer el asiento de apertura? Nos decía el método Hago asiento de diario y Paso a la tarjeta de almacén Porque en esta pieza la tarjeta de almacén Ok ¿Sí? Sí Vamos a hacer el registro de la tarjeta de almacén ¿Cuántas unidades entraron el 1 de enero? En el asiento 200 unidades Doscientas unidades Doscientas unidades ¿A cómo? Bueno, en existencia tengo doscientas ¿Ok? ¿A cómo? A sesenta cada una A sesenta cada una Quiere decir que en el debe Y vean cómo lo estoy haciendo en Excel Para que ustedes lo puedan hacer Y sea mucho más fácil Es la entrada por el costo ¿Son los doce mil del asiento de apertura? Sí Sí ¿Ok? Por lo tanto de saldo ¿Cuánto tengo? Doce mil Doce mil Vamos a hacer el siguiente asiento Eso es lo primero que tienen que hacer Asiento de diario Tarjeta de almacén ¿Va? Me dicen por favor asiento 2 ¿Qué fecha es? Dos de enero ¿Es una compra o una venta? Una venta ¿Qué dice la operación? Vamos a ponerla aquí para que todos claren Dicen que el 2 de enero Dicen que el 2 de enero Nos dicen que el 2 de enero vendimos en efectivo Mercancías al señor Carlos Castillo Fuentes Según nuestra factura 650 Que son 100 unidades a 120 Esos 120 ¿Es precio de costo o precio de venta? Precio de costo De venta ¿Ok? Cuando vean en el asiento Es precio de venta en el rito De las ventas Porque el de costo ¿quién lo tiene? Ustedes que están contabilizando Ustedes tienen el control ¿En dónde? En su tarjeta de almacén ¿Ok? ¿Qué cuentas ubicamos aquí? ¿Ventas? 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 ¿No? 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 Caca ¿Ok? Ventas y caca Pero recordemos que hay que hacer un doble asiento Vamos a hacer primero a precio de venta ¿Entró dinero a la caca? ¿Lo cargo? ¿Abono mis ventas? ¿Quién le iba trasladado? Sí Esa velocidad ustedes la ganan cuando practican mucho ¿Ok? ¿Por cuánto fue mis ventas? Yo por 100 unidades ¿A cuántas unidades metí? Ahí sí hay una vez Eh... 100 unidades ¿A cómo? A 120 A 120 Le voy a sacar el IVA Si ustedes usan el Excel como lo están viendo Van a terminar mucho más rápido, ¿eh? Corriendo 16 ¿Ok? ¿Cuánto entonces va a entrar? 16 mil Después le damos un taller de... Sí, por favor Por favor ¿Ok? 13 mil 900 Este es mi venta de mercancías Lo voy a poner así A precio de venta Pero recuerdan que aquí teníamos que hacer un doble asiento Sí Entonces, el mismo día ¿Ok? ¿Ok? En el asiento que le vamos a llamar 2A Para que no se resuelvan y sea el consejo de este Lo voy a hacer a precio de costo ¿Tengo más almaceno o menos almaceno? Menos Menos Lo voy a abonar ¿Ok? Me falta el cargo ¿A qué cuento iba a cargar en este método? A costo de ventas A costo de ventas Lo cargo a costo de ventas ¿Cuántas unidades fueron? 100 100 100 unidades ¿A cómo? A 120 Entonces, en este momento Ahorita no fue a 120 Para eso me voy a tener que ir a mi tarjeta de almacén Y hacer primero el registro en ella ¿Ok? Porque ustedes dijeron 120 Y la tarjeta les va a ayudar a darse cuenta Que no es a 120 Sino que es en el método de PEPS Que para efectos de este primer Bueno, segundo asiento No hay problema Porque solo hay uno ¿Ok? Entonces voy a poner 2 de enero ¿Ok? Vendí 100 unidades Por lo tanto, tengo 200 Menos 100 que se fueron Me quedan 100 Y vamos a picarle que parezca moneda ¿Ok? ¿A cómo se fueron? Pues en este caso solo hay una compra Digamos Pero no es una compra Que fue la 100 de apertura Como está a 60 Pues se van a ir a 60 No hay más que investigar ¿Ok? Como se están yendo Bueno, el debe Yo hago Es igual a lo que salió Por el costo 6000 Que saldo me dice la fórmula Es igual a lo que tenía Menos Bueno, en realidad Más Lo que entró Que en este caso no hay nada Menos lo que tenía 6000 Si ustedes corren esta fórmula aquí Les voy a determinar el saldo No hay nada No hay nada ¿Ok? Entonces ¿Sueron 100? ¿A cómo les di salida entonces? Al de 60 No al 120 Por eso es importante Que me muevan La tarjeta y el asiento La tarjeta y el asiento La tarjeta y el asiento Que no lo hagan Por rechicer los asientos Y luego pasen todo a la tarjeta Porque la tarjeta se dice ¿A cómo? En este asiento Que maneja la cuenta de almacén Porque esta tarjeta Es una auxiliar Es quien te ayuda Con tu cuenta de almacén ¿Ok? No se preocupen Por tomarle la foto Porque si quieren Les paso esta hoja Donde ya está la tarjeta Digamos armada Y el rayado de diario Para que puedan contabilizar ahí Con estos dos asientos Lo voy a hacer Porque no puedo tomar el tiempo Para hacerles más asientos De este método ¿Sale? Ok Bien Entonces ¿Cuánto te da la cantidad? Pues ahí simplemente Ya saben ustedes Que pues fueron 6000 Igual le pudieran Implorar la tarjeta Pero no lo voy a limpiar No voy a decir que Impliarse de acá Y este Es el registro De la venta A precio de costo Obviamente Me faltan más bajos Como agregarle a costa De demás Pero pues no lo estoy poniendo Por cuestiones de dinero ¿Ok? Hicieron una venta Con su doble asiento ¿Si? Vamos a hacer la devolución Para que venga la semana El 7 de enero El señor El señor Nos devuelve mercancías ¿Ok? Vamos a ponerlo Esa era del 2 de enero Pero yo le puse don a su cierre El 7 de enero Sería mi asiento 3 Leemos la operación ¿Ok? El 7 de enero El señor Castillo Fuentes ¿Quién es el señor Castillo Fuentes? Pues el que me compró mercancías Hace ratito O sea, mi cliente De la venta que le hicimos Según nuestra factura Nos devuelve 50 unidades De las cuales le pagamos en efectivo Porque no cumplió con normas de calidad ¿Qué cuentas ubican en tu cliente? Venta Devolución de venta Ahora No hay cliente porque no te lo quedó de venta ¿Ok? Y esta es una devolución Entonces ubico ¿Devolución sobre venta? ¿Devolución sobre venta? Sí Ubico que hay una devolución sobre venta Pero en este método la cuenta ya no existe Es ventas Es ventas Ubico ventas Como fuera efectivo Caja Y también implica un doble asiento Que ahorita vamos a hacer ¿Ok? Entonces Les dije Vamos a hacer La inversa De lo que ya habían hecho Entonces no hay mucho que complicarse Cargo a ventas Cargo a IVA trasladado Y abono a Ajá Este es el registro de la devolución Sobre la venta A precio de venta Me hice Mal la tarjeta ¿No? Ok Vamos a terminar este ¿Cuántas me devolvió el cliente? 50 50 ¿A cómo? A 120 A 120 Porque a 120 se las había vendido Ok Le saco el IVA Por lo tanto Ok Si Si Hoy no saben hacer esto Ok No se preocupen Agarren su calculadora Porque el tiempo ya se los comió Y la verdad no me da tiempo del curso de hacer Pero agarren la calculadora Sácalo como lo están haciendo Y lo colocan, eh Olvídense ahorita de tratar de ingenierlas Como le hice Porque entonces van a perder ahí una media hora Una hora Y cuando vean 12 de la noche Y venció la tarde Entonces tecleen Si por hoy tienen que ser ya porque el tiempo nos comió ¿Sale? Ok Si para mañana es 12 de la noche Bien Vamos a hacer Para mañana tienen muchas gracias Para mañana son 4 de la noche ¿Para analítico? ¿Para alimentar estos precios? Ahorita la revisamos si tengo Pero a ver, vamos a ver Ahora lo voy a hacer a precio de costo Ok Por lo tanto Entran mis mercancías de nuevo Porque el cliente me las devolvió Cargo al almacén ¿Contra qué lo abono? No No Esa cuenta que me permite mover al almacén Costo de ventas Costo de ventas ¿A cómo? Pues me voy a ir a mi tarjeta Antes de decir cualquier cantidad Mejor lo rectificamos acá ¿Cuántas entraron? 50 Por lo tanto en existencia tengo Voy a mover mi torna aquí para que me dé Entonces me contengo 150 actualmente ¿Ok? Y si bajan la fórmula Yo se las voy a dejar de hecho a mí Si bajan la fórmula Pues en automático les va a dar ahorita Las demás existencias ¿A cómo? Pues a los mismos 60 Porque no hemos movido otra cosa Realmente el método Pues no se ha visto la utilidad del método Porque pues solo ha sido unos solos movimientos ¿Ok? Entonces Está entrando Ven el debe Y digo es lo que entró Por lo que cuesta Como ya había yo sacado el saldo Pues en automático no Son los 9 pesos Que lo que hizo fue Los 6 mil que tenían Más los 3 mil que entraron Me da los 9 mil ¿Ok? Entonces mi movimiento es por 3 mil Me voy a mi asiento Entonces cargo Almacén por 3 mil Y así van a seguir ustedes Después volvemos a comprar ¿Ok? Pues entonces si compro Ahí no hay doble asiento Cuando compro Cargo almacén Lleva IVA creditable O pendiente de acreditar Y contra lo que haya sido Que si en efectivo caja Que si con cheque bancos Que si en un documento Documento por Por pagar Lo que está explicando a dene ¿Ok? Eso que ya saben No cambia En el momento de la compra No hay problema Entonces cuando hay ventas ya es Cuando hay ventas Es que hay dos asientos O cuando hay devolución Sobre la venta De resto Lo que ya saben Es lo mismo ¿Si? Ok Este ejercicio Nos pedía Vamos a rectificarlo Pero si no me equivoco Me pedía asientos Y tarjeta Ahí está Registrarlo Por el método de PEPS Y haz la tarjeta Yo ya les estoy dando Meίνa Tien Y Subtituló Aquí